Tama no es un oso andino cualquiera. De antifaz blanco y de 174 kilos, el animal es considerado un escapista por fugarse de un zoológico a las afueras de Bogotá en 2022. Aunque fue encontrado, durante su escape demostró que sabía trepar árboles y marcarlos con sus garras. También que prefería las bromelias, su dieta natural, a los alimentos que dejaba al personal del zoológico para atraerlo. Eso llevó a los expertos a pensar que tenía posibilidad de supervivencia en el bosque. Ahora un equipo de biólogos y veterinarios lo preparan para un eventual regreso a los bosques de los Andes colombianos. Un oso macho necesita 54.000 hectáreas para vivir. Él necesita un bosque de buena condición, un bosque multidestratificado, de árboles grandes, con buena comida. Tamá, de 8 años, se prepara para volver a la vida silvestre en el Santuario del Oso de Anteojos, un lugar de preservación cerrado al público, donde reciben animales decomisados o hallados en malas condiciones. En este espacio hay cuatro individuos de la especie, pero solo Tamá tiene perspectiva de liberación. Los otros, más sociables, no tienen chance de sobrevivir a la vida silvestre, donde pueden entrar en conflicto con ganaderos que han venido acercándose cada vez más a su hábitat natural. Cuando uno ve un mamífero tan grande y hemos recibido toda la vida información que no corresponde a este animal, sino a los osos negros, a los grillis, a otros osos de otras latitudes que son agresivos, que acaban con todo, entonces también se generan unos comportamientos que no deberían ser contra el oso. La especie de Tamá es considerada en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según cálculos de expertos, en el páramo de Chingaza, un ecosistema de alta montaña a las afueras de la capital de Colombia, habitan unos 130 osos andinos.